Hola Bianca, sorry por el emoji, perdón mala mía, pero antes de empezar quiero agradecerte por haber reaccionado de manera respetuosa y haber reconocido que yo lo hice de manera respetuosa también, creo que es una oportunidad importante para elevar la conversación en Puerto Rico y aunque pensemos distintos no estar atacándonos personalmente, creo que te agradezco por eso y tienes las puertas abiertas para participar en el podcast, eres más que bienvenida para debatir, conversar, como tú entiendas habiendo dicho eso, pienso que tu apreciación sobre el tema sigue estando incorrecta y en este episodio les voy a explicar por qué si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo, agradezco todo el apoyo que venimos recibiendo para los que están perdidos y no saben de qué estoy hablando, que no viven en las redes sociales pues la periodista, comentarista, influencer Bianca Groló respondió a un video que yo había hecho un episodio que yo hice anteriormente, respondiendo a un video que ella había hecho en Medio Inception el video que ella había hecho era, no sé si recuerdan los que ven mis episodios era un video donde ella estaba cuestionando por qué en Puerto Rico se habla tanto del socialismo y del comunismo cuando se están haciendo preguntas que para su apreciación no tienen nada que ver en ese video también usa ciertos ejemplos de que en vez de compararnos siempre con Cuba, Venezuela y todo esto que deberíamos ver otros países de Latinoamérica y ver ejemplos que sí, para su apreciación funcionan y pueden ser ejemplos para Puerto Rico mi video era reaccionando a eso, de que uno, sí, la ideología sí importa y por eso es que se habla de socialismo y comunismo tanto porque de ahí nacen muchas de las otras ideas y vamos a ver en este episodio cómo la ideología interconecta con la forma de evaluar una idea y la forma de implementarla y segundo, también reaccioné y critiqué los ejemplos que ella había escogido en especial el de Colombia, Colombia siendo a su apreciación un modelo a seguir porque produce la mayoría de los alimentos que consume y yo critiqué eso vamos a ver aquí, vamos a empezar con el video de Bianca que lo piqué en cantitos para ir reaccionando quiero responder este video, que este creador de contenido es en respuesta a mi último video porque dentro de todo lo encontré bastante respetuoso aunque sí creo que este emoji con la manita en la cara estuvo un poquito de más, pero está bien ok, yo sí creo yo sí creo que la ideología del candidato tiene mucho que ver y que cuando se habla de socialismo y comunismo se está hablando de la ideología y por qué es importante y yo no estoy diciendo que Bianca no dice que es importante claramente ella lo aclara y dice para ella es importante pero siente que en ocasiones no es relevante yo sí creo que es relevante en muchas de las ocasiones porque los debates políticos que se están teniendo ahora que vienen las elecciones o los debates sociales que usualmente uno tiene o debates culturales, debates económicos en la médula, en la raíz las diferencias son diferencias ideológicas y entender la ideología del candidato me permite me permite poder responder casi todas las otras preguntas porque las respuestas a esas otras preguntas se desprenden de la ideología y por eso es que hay tanta gente que se obsesiona y por eso entendemos que es relevante para todas casi todas las preguntas les voy a dar un ejemplo esta semana en los foros estos que yo no sé cuántos foros hay que es un problema foro de las farmacias de comunidad foro de los religiosos foro de los jóvenes anyways en el foro de las farmacias de la comunidad participaron los candidatos y empezaron a hablar y dieron ciertos indicios por donde iban sus propuestas yo reconociendo la ideología de Juan Dalmau por ejemplo yo tengo una idea de por donde va a ir el tiro en ese foro va a ir por añadir regulaciones para limitar la competencia de empresas foráneas en Puerto Rico dar un cierto proteccionismo utilizar los permisos o algunas cuotas o algún tipo de regulación que proteja que proteja a la empresa local ¿por qué puedo llegar a esa conclusión sin haber estado allí ni nada? por su ideología porque entiendo su ideología y es importante entender la ideología porque te permite hacer eso la mayoría de los temas que los gobernadores y los líderes van a estar resolviendo en el futuro son temas que no son predecibles quizás no la mayoría pero los más importantes y al no ser predecibles no está incluido en la plataforma y como no está incluido en la plataforma tú tienes que como anticipar cómo esa persona va a reaccionar en esa situación la ideología te permite hacer eso por eso es que nosotros somos entendemos que la ideología es relevante en todas las conversaciones por la misma línea puedo anticipar la respuesta de un Javier Jiménez va a decir bueno hay que buscar reducir que sea más fácil hacer negocios para todas las farmacias incluyendo las de comunidad hacer los permisos más fáciles reducir los impuestos eliminar impuestos ¿por qué lo hace? por la ideología entonces por eso es que nos obsesionamos y entendemos que es relevante en todo continuamos en mi video ¿por qué siempre se nos menciona en Latinoamérica en esta luz negativa? ¿por qué no vemos a otros países en Latinoamérica que están haciendo cosas mejor que en Puerto Rico y aprendemos de ellos? por ejemplo menciona Colombia que produce la mayoría de lo que consume mientras en Puerto Rico importamos la mayoría de la comida que consumimos Beto dice que eso no es importante que lo importante es la seguridad alimenticia y que Puerto Rico tiene una mejor seguridad alimenticia que Colombia yo quisiera ver las fuentes del compañero porque la información que yo pude encontrar es que según el programa mundial de alimentos de la ONU la inseguridad alimentaria en Colombia bajó de un 30 a un 25% en Puerto Rico los datos son más difíciles de encontrar porque nos incluyen en los datos de los Estados Unidos pero una encuesta del 2015 encontró que la inseguridad alimentaria en Puerto Rico estaba en el 33% y durante el COVID llegó hasta el 40% según la universidad de George Washington esto es importante porque yo también me crié con esta idea de que todo el resto de Latinoamérica se está muriendo de hambre y gracias a Dios que en Puerto Rico estamos muchísimo mejor esto hay que cuestionarlo con los datos ok vamos a entender los datos entonces yo no tengo yo no me crié bajo esa percepción de que Latinoamérica se está todo el mundo muriendo de hambre pero sé que hay situaciones que son difíciles en otros países vamos a ver los datos yo sí concuerdo con Bianca que las estadísticas en Puerto Rico no son no están disponibles no nos incluyen en estos estudios globales o que comparar China con China es complicado ok por eso buscar en la lista del índice este que hay un índice de seguridad alimentaria alimenticia que sale Colombia no sale Puerto Rico porque nos incluyen con Estados Unidos entonces pues no 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 podemos no nos podemos evaluar de esa manera pero que si podemos hacer podemos usar nuestro sentido común y podemos tratar de entender que hace que una persona sea precaria en alimentos principalmente van a ser sus ingresos y además también podemos buscar métricas de consecuencias cuando no tienes acceso a alimentos como malnutrición como hambre y esas métricas más o menos tú puedes empezar a mirarlas y decir ok esto que está pasando en Colombia pasa en Puerto Rico les voy a dar un ejemplo aquí encontré un artículo de Opportunity International Colombia en extreme poverty on the rise la extrema pobreza en Colombia aumenta but we have the tools to end it pero tenemos las herramientas para atenderlo estas son unas estadísticas que salen del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia que dice 13.8% de los colombianos 14% de los colombianos casi 7 millones de personas viven viven con menos de 2 dólares al día viven con menos de 2 dólares al día y a esos individuos claramente se les hace difícil accesar alimentos accesar viviendas necesidades básicas 2 dólares al día el 13% el 13 14% de los colombianos 2 dólares al día 60 dólares al mes ok en Puerto Rico eso para que tenga una idea ese 13% de Colombia piensa que fuesen 400.000 personas en Puerto Rico yo sé que en Puerto Rico no hay 400.000 personas que están viviendo con 60 dólares mensuales yo lo sé porque yo puedo ver los otros los programas que existen puedo ver las estadísticas por ejemplo en Colombia no hay no están estos programas de apoyo nutricional del gobierno federal en Puerto Rico si los tenemos en Puerto Rico hay creo que un millón un poquito más de personas que están en esos programas de asistencia nutricional esos programas le dan aproximadamente 130 dólares mensuales por persona solamente para comida ok 60 dólares en Colombia para todo y no sé si allá es 60 dólares si esta estadística son 60 dólares por persona o por adulto porque si tienes hijos pues no sé si cae en la estadística no sé cómo compararlo pero son 60 dólares por persona para todo en Colombia en Puerto Rico 130 dólares por persona solamente para comida porque para las otras necesidades hay otros programas bajo esa realidad comparando esas estadísticas yo puedo llegar a concluir que aquí hay más seguridad alimenticia que lo que hay en Colombia otra estadística 7% de esto del Banco Mundial 7% en el 2021 7% de los ciudadanos en Colombia tenían sufrían de desnutrición undernourishment como le dicen en inglés desnutrición en Puerto Rico eso ofrece como 200.000 personas en Puerto Rico eso no no sucede a esas escalas en Puerto Rico otra forma saliendo un poco de las estadísticas un experimento mental que pudiesen hacer si usted va a ser la persona más pobre en un país dentro del país y más pobre significa que no va a tener que acceso se te va a ser difícil acceder al alimento y vivienda y todo esto para enfocarnos en alimento acceso al alimento donde tú prefieres que te pongan digamos que te pueden poner y quita aparte el lenguaje y la cultura es como que tú eres de ese país en cuál país tú prefieres que te toque no creo que Colombia vaya no creo que escojas Colombia por encima de Puerto Rico y no creo que escojas ni Colombia ni Puerto Rico por encima de Singapur y otros países que vamos a entrar ahora a la conversación por eso es que yo digo que que no es correcto escoger esa métrica y decir ah esa métrica hace que Colombia sea mejor que Puerto Rico ¿en qué? digo en esa métrica si es mejor pero lo que tratamos de representar con esa métrica que es bienestar o seguridad alimenticia no está mejor que Puerto Rico entonces no me digas aspira a esa métrica a ese número al porciento de importación o de producción cuando no necesariamente es un indicador de bienestar eso es lo que yo estoy tratando de explicar el que ella habla de que Puerto Rico se hicieron los estudios de que la pandemia aumentó al 40% entiendo que es este aquí impact of the COVID-19 pandemic on food insecurity in Puerto Rico en Puerto Rico y aquí lo que dice es según lo miden es es a base de ingresos ¿verdad? que como la pandemia afectó los ingresos del hogar pues entonces aumentó la inseguridad ¿verdad? y aquí dice o sea que pero el punto es que no parece ser que estamos comprando chinas con chinas es difícil lo que ella dice es cierto es difícil porque las métricas no están disponibles como yo lo hice pues te busca otras métricas que funcionen como indicadores de lo que estamos tratando de medir y me parece que lo que sucede en Colombia tristemente no me da alegría que esté sucediendo en Colombia lo que sucede en Colombia no sucede en Puerto Rico a la misma escala que sucede en Colombia continuamos con el video José Beto dice que en Puerto Rico no tenemos que sembrar nuestra propia comida porque por ejemplo Singapur importe el 90% de lo que consume pero que en el 2022 salió número 1 en el índice global de seguridad alimenticia yo busqué el índice y en realidad Singapur está 28 yo creo que a lo que Beto se refiere es el índice del 2019 donde en efecto Singapur era número 1 ok gracias por aclararlo cometí un error usé el 2019 no sabía no sé si dije 2022 cuando lo dije pero anyways usé 2019 no es el más reciente eso que es cierto que Singapur pues ya no es el número 1 sin embargo sin embargo sin embargo algo que no dijo Bianca en su video Singapur es verdad es 28 y que es Colombia 64 como un país como si lo que ella establece es cierto que esta métrica el porciento de importación de alimentos es una métrica esencial crucial para medir la salud de los ciudadanos el bienestar la seguridad alimenticia como si esa métrica es la métrica única la más importante a la que debemos aspirar como si eso es cierto un país que importa 90% de sus alimentos está 28 y un país que produce 80% de sus alimentos está 64 eso no fuese posible es cierto que ya no es número 1 pero 28 según yo entiendo sigue siendo mejor que 64 y si no queremos coger Singapur podemos escoger otro podemos escoger Japón Japón es el sexto es el sexto país en el índice del 2022 está rankeado sexto importa 60% de sus alimentos no es soberano importa más de lo que produce la mayoría de su consumo es importado está sexto y Colombia 64 si esa métrica fuese la métrica más importante un indicador extremadamente valioso eso fuese imposible entonces el ranking debería ser el número 1 el que produce 100% el número 2 99% 98% y así sucesivamente pero la realidad es que no es así cuando tú ves este ranking tú vas a ver una gran diversidad de producción de verdad a veces tú tienes algunos que son súper seguros como Japón que es el sexto y produce importa 60% y tienes uno como Colombia que es el 64% y produce 80% importa bien poquito Japón importa un montón y está sexto Colombia importa poquito y está 64% igual vas a encontrar países que están altos en la seguridad y son bien productivos y producen mucho de su alimento y viceversa vas a encontrar países que no están bien que están al final no son muy seguros y producen la mayoría de su alimento y algunos que no producen en fin vas a encontrar este por ciento que es súper variado en la lista lo que me dice a mí que es un por ciento que no es un indicador es un número una métrica que no dice mucho sobre la seguridad alimenticia y al final eso es lo que es importante que vean que yo venimos yo creo que ella tiene un supuesto que yo no tengo un assumption su supuesto es que para aumentar la seguridad alimenticia tú tienes que aumentar la productividad de alimentos local la data no me sugiere que eso sea cierto cuando yo lo veo si eso fuese cierto de nuevo Singapur no pudiese ser mejor que Colombia y Japón no pudiese ser mejor que Colombia tampoco también cuando lo razono con principios económicos puedo llegar a esa misma conclusión existe el principio de división de labor division of labor la división de labor división de tareas división de especialidades ¿qué significa eso? piensa tú como individuo ¿verdad? tú no produces casi nada de lo que tú consumes por ejemplo yo produzco pocas yo no consumo mis pocas o sea que yo produzco algo y consumo un montón de otras cosas que yo no produje ¿por qué hago eso? ¿por qué eso es una estrategia lógica? bueno porque para yo poder tener acceso a todos estos otros productos que yo quiero ¿verdad? para poder tener riqueza material que no es otra cosa que tener productos mi mejor estrategia no es producirlos todos yo no sé hacer una computadora ni un carro ni un micrófono ni nada de lo que yo necesito para poder hablarles a ustedes ni nada de lo que yo necesito para disfrutarme mi vida en mi casa y etcétera o sea que yo no escojo producir todo lo que yo quiero consumir yo escojo producir lo que yo puedo hacer bien en la sociedad por la cual puedo recibir ingresos y con esos ingresos comprar lo que necesito de aquellos productores que son los mejores produciendo eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo los individuos las familias las comunidades y los países ¿por qué los países? porque los países son una agregación de individuos ¿ok? o sea que para yo tener seguridad alimenticia que no es otra cosa que acceso a alimentos cuando lo necesito en la cantidad que lo necesito no necesariamente significa que yo lo tengo que producir yo puedo dedicarme a otra cosa en la cual soy bueno en la cual mi geografía me permite mi cultura florece o es buena tenemos esos talentos tenemos esa historia esa experiencia yo me dedico a eso intercambio con otros países que se dedican a otra cosa y esos son los ejemplos que vemos en Singapur y Japón y dentro de agricultura hay un montón de cosas hay frutas hay vegetales hay ganados hay leche hay queso hay un montón de productos y tú puedes ser bueno alguno o no bueno otro y entonces empiezas a intercambiar o puede ser que mira estoy en un lugar que no puedo competir en ninguno de ellos o que mejor me dedico a otra cosa intercambiamos por eso es que yo critico el enfoque del porciento de importación como la métrica única la métrica maestra para decidir si esto es bueno o malo yo no puedo decir que la seguridad alimenticia en Colombia es buena y en Puerto Rico es mala y si no quieres usar Puerto Rico que en Colombia es buena y en Singapur es mala eso no tiene sentido tú preferirías ser un pobre en Singapur o un pobre en Suiza o un pobre en Japón que un pobre en Colombia pues claro porque son países más ricos y eso es lo que si yo veo que cuando tú ves el índice la lista del índice cuáles son los países primero en seguridad alimenticia la mayoría son países ricos todos excepto Costa Rica que está ahí como 18 19 que es mediano no es de los más ricos está ahí en el medio pero la gran mayoría son países ricos ¿qué significa que son ricos? que son bien productivos que son producen los productos más valiosos del mundo ya sea que producen alimentos para ellos mismos de manera bien productiva y vamos a entrar en eso o producen otros productos que son súper valiosos y los intercambian por alimentos seguimos entonces ¿por qué bajo tanto? porque el índice al que Beto estaba haciendo referencia ahora toma en consideración el cambio climático cuando tú eres un país que importa casi todo lo que consume estás vulnerable al cambio climático y a las decisiones que tomen esos países que te mandan la comida esta es la página de la agencia de alimentos de Singapur y mira lo que dicen que a medida que otros países empiecen a priorizar sus necesidades las van a poner por encima de exportar alimentos a otros países entonces si dependes de que te importen alimentos y los botes no llegan ¿qué pasa? como solución la misma agencia de alimentos de Singapur dice que deben empezar a sembrar lamentablemente a Puerto Rico no lo consideran en estas listas pero sabemos lo que ocurrió después del huracán María y aunque no hay un desastre la soberanía alimentaria tiene que ver con la calidad del alimento al que tenemos acceso en Puerto Rico carecemos de acceso a vegetales y frutas de alta calidad y como consecuencia padecemos de un montón de enfermedades ok ok aquí hay varias hay varias cosas vamos a empezar con lo de con lo que ya dice de Singapur que la misma propia agencia está diciendo que ellos van a empezar a crecer comida local porque bajaron en el ranking y entienden que hay unos riesgos provocados por las expectativas del cambio climático que va a tener algunos efectos en la fertilidad de algunas tierras o disrupt complicar las cadenas de distribución etcétera etcétera si tú dependes de importaciones solamente estás en una posición frágil y por eso Singapur eso es lo que establece esa es la lógica que te están que están diciendo y por eso Singapur establece este plan al que ella hace referencia algo que ella no menciona del plan es que la meta del plan es que para el 2030 tengan 30% de producción local pues se le llaman 30 by 30 30% no 80% no Colombia 30% y por lo que he visto y vamos a entrar ahora un poco en detalles de artículos de qué está sucediendo con eso en Singapur por lo que he visto se le está haciendo difícil eso que ponle que lleguen a 25% están casi igual que Puerto Rico esa es la meta de Singapur Singapur está diciendo quiero ser como Puerto Rico quizá hay unos podcasteros diciendo vamos a ser como Puerto Rico no es eso es que ellos lo que están diciendo es lo que tiene sentido económico para nosotros no es sustituir todo esto y convertirnos en un país de agricultura nosotros no somos nosotros Singapur no somos competitivos en eso pero habiendo dicho eso hay unos riesgos que están implícitos al depender ¿verdad? de importaciones eso que vamos a hacer unas estrategias vamos a hacer una estrategia de crear contingencia ¿verdad? de crear algo de volumen de alimento local algo es el 30% que es muy parecido a Puerto Rico pero es 30% no 80% de nuevo algo de contingencia que nos permita que sean suministros que nos permitan atender tenerlos disponibles en las emergencias y entramos en eso ahora además de eso además de eso lo que Singapur propone es yo tengo que diversificar mis fuentes de importación o sea no es que yo me voy a poner ahora a ser un país agrícola y llegar al 80% no, no, no eso no es lo que están diciendo están diciendo vamos a hacer un poco contingencia y vamos a diversificar nuestras fuentes de importación porque si hay eventos climáticos en un lado pues yo tengo una fuente de importación que no fue afectada por ese evento climático estoy resiliente tengo como bandearme en lo que se normaliza ese lugar luego de su evento catastrófico y tercero lo que dice vamos a tener empresas nuestras que se vayan a crecer alimentos fuera de Puerto Rico vamos a crear multinacionales agrícolas ¿para qué? para de nuevo para tener distintas fuentes es lo mismo que diversificar mis fuentes pero ya con una relación más íntima porque la empresa es una empresa con origen de Singapur o sea que lo que ella te está presentando es cierto ya no está mintiendo esto es lo que sale pero tampoco pienses que Singapur ahora está diciendo como estamos 28 tenemos que ser como Colombia están diciendo hay que aumentar un poco para tener ciertas contingencias ciertas contingencias para eventos catastróficos y quiero entrar en esto porque ella lo menciona ella menciona ella habla sobre se acuerda del huracán y todas las complejidades yo no creo yo no creo que más agricultura hubiese ayudado en eventos de huracanes como el evento del huracán María no me parece no me parece que las fincas están exentas del huracán el huracán están expuestas y las destruye por eso que vemos también que las primas de seguro de las fincas han ido en aumento porque el huracán no se esquiva la finca el huracán destruye la finca igual que destruye otras cosas que estén en el camino o sea que no me parece que agricultura de ese estilo es la que te va a ayudar mucho en eventos catastróficos en Puerto Rico como es el huracán además de que comida fresca no me parece tampoco que sea muy útil en momentos donde estamos días semanas posiblemente meses sin energía eléctrica o energía eléctrica inestable comida fresca no ayuda si acaso aquí lo que funciona es comida en lata comida enlatada podemos tener manufactureras que produzcan lata o importar lata y mantener un abastecimiento inversión en infraestructura extremadamente importante para estos índices de seguridad alimenticia mucho más importante que el porciento de lo que tú produces es la infraestructura de distribución que tú tienes en el país los puertos las carreteras los almacenes la estabilidad energética todo eso es esencial para que esto llegue o sea que pensar que que durante un evento catastrófico climático en Puerto Rico vamos a las fincas nos van a ayudar mucho no tiene ningún sentido no es consistente con la experiencia que hemos tenido con los huracanes como el huracán María aquí en Puerto Rico está el otro escenario de que sea que pase un evento climático que afecte a los productores de los cuales nosotros importamos y ahí nos desconecten y eso en parte es lo que ella está haciendo referencia de que pasa algo allá y allá empiezan a priorizar lo de ellos y dicen no vamos a exportar más ahí es que eso es posible por eso es que tú diversificas no dependes de importar de una región solamente puede ser el mismo país pero por ejemplo si Estados Unidos son muchas regiones a menos que sea un evento climático que afecte a todas las regiones de las cuales pudiésemos importar pero no nos afectan a nosotros pues hay que dentro de ese escenario si fuese mejor producir producirlo nosotros pero me parece que es un escenario que no es posible no es consistente con la realidad entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos tener estas metas de llegar al 80% que se yo que pero a que costo ¿verdad? hoy en día no es ilegal sembrar en Puerto Rico de hecho es de las industrias más incentivadas ahí vamos a ver también números más adelante es de las industrias más incentivadas no es ilegal ¿por qué no sucede? no sucede porque no somos competitivos no es por otra razón no somos competitivos de distintas maneras al final no somos competitivos por el costo pero eso tiene dos razones las dos formas de tú producir de manera costo efectiva y ser competitivo la primera algunos países son competitivos porque tienen un insumo que es económico tienen una mano de obra barata el precio de la tierra es económico y eso permite que el producto que salga y cuando llegue a la góndola sea un producto más económico que el que se produce en Puerto Rico aún con los costos de distribución que hay en el camino segundo hay países que tienen mano de obra más cara aún que Puerto Rico que producen muchísimos de sus alimentos y hasta alimentos que envían para acá como los Estados Unidos pero tienen economías de escala tienen una tecnología tan avanzada son corporaciones básicamente no son agricultores son corporaciones que producen de una manera tan económica que también cuando llega a góndola es más económico de lo que es producido en Puerto Rico y eso es precisamente es lo que le está pasando a Singapur en este plan del 30% en el 2030 aquí tengo un artículo que dice va a Singapur a alcanzar su meta del 30x30 y establece los retos que estamos teniendo son unos retos de altos costos porque tenemos economías de escala más bajas y no tenemos el expertise técnico y esto significa que la comida crecida en Singapur cuando está en el supermercado cuando la gente la va a adquirir es más cara que la importada y que los ciudadanos que son sensitivos al precio deciden no pues yo prefiero la importada y es una decisión económica de esos ciudadanos de decir mira yo no quiero la más cara yo quiero la más económica entonces o sea como tú te sales de eso como tú resuelves eso si tu meta es este el porciento que se yo que ese mismo reto lo tuviésemos en Puerto Rico otra cosa que dicen aquí comentario time to rethink Singapur's theory by theory es tiempo de repensar esta meta del 30 para el 2030 ¿verdad? de Singapur y dice hay una realización nos dimos cuenta que las fincas high tech que son las que quizás pudiésemos tener en Singapur por la limitación de espacio hablando de Singapur por aquí fuese similar estas fincas que son high tech tienen unos costos de energía altísimos que económicamente las hacen inviables porque lo que sustituyes en espacio lo que sustituyes en mano de obra lo compensas con energía ¿verdad? estás simulando un ambiente lo que el sol te regala lo tienes que hacer con lámpara si lo quieres pensar de esa manera y lo que seres humanos hacen con la mano pues quizás lo haces con robots o con con sensores con con otras herramientas que son costosas en sí uno y además que consumen mucha energía ¿ok? no podrán competir en precios solamente porque solamente para que no vamos a llegar y el consumidor que no esté dispuesto a pagarlo no lo va a comprar entonces tienes que preguntarte ¿a qué costo? si quisiéramos llegar a estas metas ¿cuál es el costo? ¿verdad? yo no creo que la meta sea buena como establecí anteriormente pero así aún si la quisieras perseguir ¿a qué costo? ¿y quién paga ese costo? que van a subir los precios de las góndolas o sea las personas tendrán que pagar más por por los alimentos ¿eso es bueno para la seguridad alimenticia o eso juega en contra de la seguridad alimenticia? las preguntas que se tienen que hacer otra cosa que encontré aquí importante es Singapur de nuevo del mismo artículo aún si nosotros crecemos el 30% en el tiempo in a time of need for food security en el tiempo que necesitamos esta seguridad alimenticia porque estos otros países te van a cortar de la distribución que es el riesgo que estamos tratando de mitigar ellos esos otros países son los que nos envían el alimento para nosotros poder crecer los peces en este caso piensa en Puerto Rico si nosotros queremos llegar al 80% eso quiere decir que el pollo la carne el cerdo las proteínas que nosotros consumimos se están produciendo aquí no sé si hay el espacio digamos que sí que es posible la comida de esas de ese ganado se importa los fertilizantes se importan o sea que si hay problemas en otros lugares tendrán los mismos problemas de alguna manera van a llegar hasta acá y tendrás y tendrás el impacto por eso creo que la mejor forma de tú protegerte ante esas situaciones es primero invertir en infraestructura segundo tener alguna contingencia en eso yo estoy de acuerdo yo no diría aumentar el porciento yo diría vamos a almacenar más vamos a tener todas esas cosas son válidas y diversificar nuestras fuentes asegurarnos que tenemos tenemos proveedores que están en regiones distintas y por ende eventos ambientales los afectan distinto esas son mejores formas de aumentar de mejorar la resiliencia de seguridad alimenticia que es lo importante lo importante no es aumentar el porciento lo importante es aumentar la seguridad alimenticia entonces ¿por qué yo creo que toda esta conversación es importante? más allá de lo de agricultura que es un tema es un tema interesante pero la razón por la cual yo hice el video original no era para hablar de agricultura la razón por la cual lo hago es porque sentía que en el video original de Bianca ella estaba escogiendo unas métricas y las estaba desconectando de las estaban como desconectadas de ideología ella decía no, estas son métricas que debemos aspirar y no sé por qué me están hablando de socialismo y comunismo y yo sí creo que esas que esas métricas están conectadas con la ideología y la razón por la cual hice el video y hago este video es para para demostrarles a ustedes cómo se traduce eso de las métricas en este caso lo de la agricultura a cosas y a programas que no nos gustan y se convierten porque en parte están atados a una ideología voy a dar el ejemplo esto mismo de la seguridad alimenticia es algo que se viene hablando en Puerto Rico por mucho tiempo y por tal razón existen un montón de incentivos para los agricultores pero un montón es la industria más incentivada yo creo que es la más incentivada les voy a leer algunos les voy a leer algunos para que ustedes sepan cuán incentivada es esta industria se exime a los agricultores bona fide del pago de contribuciones sobre ingresos del 90% de sus ingresos no pagan contribuciones del 90% de sus ingresos te ganas un millón de dólares 900 mil dólares de ese millón no tienes que pagar contribuciones sobre eso eso lo tienen los agricultores contribuciones sobre la propiedad inmueble e inmueble el agricultor bona fide que a su vez posea un decreto otorgado bajo este código estará exento de las imposiciones de contribuciones sobre la propiedad que impone que impone la ley de contribución municipal sobre la propiedad crim no pagan crim los agricultores bona fides que se dedican a las actividades que se disponen en el párrafo 2 del apartado 2 de la sección 2080-01 de este código que a su vez posea un decreto etergado bajo este código estarán exentos del pago de patentes municipales no pagan patentes establecimiento del programa de subsidio salarial a los trabajadores agrícolas todas estas son incisos que salen en la ley 60 el código de incentivos lo pueden buscar ustedes subsidio salarial sujeto a las restricciones impuestas por el párrafo 2 del apartado B de esta sección se establece para los trabajadores agrícolas elegibles una garantía de salario mediante un subsidio de no menos de 5 dólares con 25 centavos a partir del 1 de julio te subsidian parte los salarios de tus empleados el gobierno te subsidia tú contribuyente tú tú y yo subsidiamos parte del salario de los agricultores bono anual a los trabajadores agrícolas se dispone el pago de un bono anual a los trabajadores agrícolas por parte del departamento de agricultura conforme a la cuantía que anualmente se designe para ello en el presupuesto del fondo general por una cantidad no menor de 165 dólares o del 4% del ingreso anual del trabajador agrícola o sea que el bono de navidad o el bono al año como le quieran llamar también lo pagamos los contribuyentes el resultado de ese programa de incentivos aquí salió un estudio del código de incentivos que hizo el departamento de desarrollo económico este año y que dice ellos trataron de medir el rendimiento de los incentivos económicos el incentivo de agricultura tiene un costo total de 40 millones de dólares al año o sea que todas esas cosas que hablamos del dinero directo que se va entre los salarios entre el bono y algunos otros que quizás no estaban ahí creo que son de maquinaria son como 40 millones de dólares al año no creo que incluya un costo sobre la exención del 90% creo que estos son costos directos 40 millones de dólares al año con un beneficio al gobierno de 10 millones o sea que el gobierno da 40 y recibe 10 pierde 75% de esa inversión ok y esto lleva muchísimo tiempo lo hacen muchos países también no estoy no estoy diciendo que se tiene que quitar pero porque es importante esto y como esto ata a lo que estoy a lo que llevamos hablando cuando tú tienes una métrica como la que tiene Bianca el porciento de importación y la riegas y dices no es que esto es bien importante sin verdaderamente saber si es un indicador válido para el bienestar de los ciudadanos lo riega suena bonito dices exige el gobierno debería enfocarse en esto debemos aspirar a ser como Colombia esa retórica se convierte en programas se convierte en política se convierte en política pública se convierte en programas en programas de incentivos se convierte en programas de otorgación de dinero otorgación de permisos regulación el uso de las tierras dicen como tenemos que aumentar el porciento necesitamos que estas tierras se usen para esto en fin se convierte en una economía planificada y eso eso es producto de una ideología por eso es que se atan ahí es que se atan métricas objetivos narrativas que suenan bonitas y le exigimos al gobierno que las persiga sin pensar de dónde sale la métrica sin pensar cuál es la función del gobierno si debería estar persiguiendo estos programas o no producen programas como estos que nos cuestan millones de dólares al año que pagamos tú y yo como contribuyentes este no es el único acuérdate que todo todo programa de gobierno al principio sonaba bonito todo no existe ningún programa de gobierno que llegó y dijo yo vine aquí para robarme los chavos y perder dinero no dicen yo vengo aquí porque es una necesidad la soberanía alimenticia o es importante competir en hoteles con la república dominicana porque ellos están haciendo esto o es importante competir con Georgia con las películas y California la república dominicana también porque ellos están haciendo estas películas y surgen programas y surgen programas que pierden dinero mal utilizan los recursos y eso no es bueno para nadie aquí tengo el de turismo el mismo estudio de los incentivos económicos se invirtieron 135 millones de dólares y se recibieron 140 eso que ahí ganamos más o menos un poquito pero estás invirtiendo 100 millones de dólares al año para construir hoteles no todos esos hoteles funcionan obviamente 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 pero se crean narrativas de que mira Dominicana mira Punta Cana mira lo otro lo mismo que vemos con la soberanía alimenticia sucede en todas las otras industrias y por qué eso da tal ideología porque personas de izquierda socialistas si los quieres llamar o personas que creen en los gobiernos grandes interventores personas que entienden que función del gobierno planificar la economía viven de coger estas narrativas convertirlas en programas que van a perder dinero porque eso es lo que van a hacer no se convierten en bienestar al ciudadano como el porciento de importaciones y al final son más contribuciones más dinero mal gastado porque tener una economía planificada y eso es ideológico ahí es que se ata todo esto lo hago para explicar cómo es que se ata como tú vas de algo que suena bonito y lo quieres encajar ideológicamente dentro del gobierno yo no sé si Bianca está impulsando que haya más incentivo ni nada no estoy atribuyendo eso a él pero las personas van a coger esa narrativa y los políticos y ya ven que hay mucho apoyo para esta narrativa y dice pues dale vamos a hacer un proyecto de ley dale vamos a escribirlo y lo ponemos aquí un incentivo nuevo un programa nuevo pasa con alimentos pasa con hoteles pasa con cine pasa con un sinnúmero de industria que al final se convierte en una economía planificada que mal utiliza los recursos y eso nos hace más pobres esa es la definición de ser pobre mal utilizar los recursos yo no estoy en contra necesariamente de los incentivos como el de la exención del pago de contribuciones porque al final eso no le paga que no le estés pagando al gobierno y yo quiero que bajen los taxes pero es muy distinto estos incentivos que dan dinero directo como te pago el salario de los empleados o te pago el bono anual o te doy un crédito que es casi como darte cash para que construyas un hotel o para que hagas una película ahí es que vemos como estos objetivos que parecen loables o bien específicos en verdad están atados a ideología y se meten se meten en el gobierno y el gobierno entonces ahora las incorpora y tiene clientes nuevos son lo que le llaman la red de clientes del gobierno pues son estas personas incentivadas estas industrias incentivadas que al final es una relación bien rara quizás un agricultor no lo acepte pero yo he escuchado cuentos de agricultores de que está visitando el secretario de agricultura te has que hacer esto dar un cafecito porque te trate bien tú sabes para el mercado familiar para esto para los incentivos se convierte en una relación bien rara que es la que vemos en Puerto Rico que es mercantilista una relación de que el gobierno es mi padre es mi pana me resuelve a mí pero te está resolviendo a ti con el dinero de otro y yo no abogo eso yo no abogo eso en el Petro Podcast y en la diestra y los que me escuchan saben que no es la ideología que yo comparto vamos a cerrar con esto para que ustedes puedan luego de haber escuchado todo esto y haber escuchado a Bianca y los otros contenidos que ella ha hecho usted puede decir yo estoy del lado de Beto o del lado de Bianca yo creo que las preguntas que tienes que hacer es tú crees que el porciento de producción de cuánto tú produces de los alimentos que consumes es un indicador válido del bienestar de tu vida tú preferirías ser un pobre en Puerto Rico o un pobre en Singapur o un pobre en Colombia porque si es si la métrica que dice Bianca es correcta que es un indicador de bienestar es un indicador de seguridad alimenticia tú siempre vas a preferir vivir en el país que produce más alimentos siempre usted contesta esa pregunta la segunda pregunta la segunda pregunta ¿tú crees que es responsabilidad del gobierno acoger estos objetivos como el que Bianca establece de subir al 80% la producción de alimentos crear programas nuevos incentivos regulaciones en fin meterse más en la vida de los empresarios para que eso se dé o tú crees como yo creo que el gobierno debe decir perfecto Bianca esa es tu meta suerte enhorabuena yo voy a crear las condiciones óptimas para que tú puedas tratar de lograr eso esa ambición loable trata de lograrla pero igual que tú a ver otros que van a estar importando comida yo no voy a estar poniéndole ninguna regla para que te compren tus productos ni dando incentivos ni nada yo les deseo suerte a lo mejor compitan sean justos y que ganen mejor que el consumidor decida cuál producto prefiere eso es lo que yo entiendo yo no estoy en contra de que haya agricultura en Puerto Rico ni que crezca me da igual yo lo que quiero es que el gobierno no esté escogiendo quién gana o quién pierde y cuando escucho estas narrativas yo sé dónde terminan terminan en programas de incentivos que nos cuestan cientos de millones de dólares al año pérdidas de dinero de verdad no de dinero hipotético que le pudimos haber cobrado más porque la tasa era muy bajita no 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 dinero que sale ya sea mediante concesiones de dinero cash que se le pone en la cuenta o créditos contributivos que básicamente es como un cash porque lo pueden vender y lo pueden monetizar al momento en eso es que terminan y por eso yo estoy en contra y por eso cuando escucho la narrativa de de Bianca o el punto que ella presenta por más lo hable y bonito que pueda sonar me parece que está fallando que no es el indicador correcto y segundo exigirle al gobierno que se enfoque en eso yo sé dónde termina y termina en mala utilización de recursos más contribuciones y ningún desarrollo económico porque limita la libertad de los individuos a desarrollar su economía porque el gobierno se tiene que meter más para poner en juego para poner en juego estos objetivos y eso es producto de la ideología del candidato los dejo con eso de nuevo Bianca gracias por contestarme bienvenida eres bienvenida aquí al podcast en confianza y a los que escucharon hasta acá gracias por la sintonía suscríbanse denle like comenten como siempre seguimos trabajando bye bye